¡Hola! Soy Stray Kids de Hyunjin. ¡Adiós! Para saber cómo estaba el miembro y su situación actual en el grupo, a pesar de eso no hubo respuestas por parte del sello al respecto del hiatus. Luego JYP anunció que el grupo trabajaba en una nueva canción y esto atrajo un montón de especulaciones diciendo que podría ser el regreso del miembro. A eso JYP respondió, cuando se confirmen los detalles les avisaremos. Bueno eso jamás pasó hasta que lanzaron oficialmente el nuevo Envy del grupo, Niño. Desde el principio hasta el final el miembro es participante en el nuevo video, claramente esto trajo un alivio enorme a los corazones de Stay, que se han encargado de demostrarlo haciendo tendencia mundial en Twitter el nombre del artista como Hyunjin y Hyunjin is back. JYP Entertainment confirmó que Hyunjin estará de regreso con Stray Kids luego de 4 meses de hiatus. El artista tendrá su gran regreso oficialmente en julio y esto ocurre tras aparecer en el nuevo mixtape de forma sorpresiva. Durante su descanso de las actividades, Hyunjin ha reflexionado sobre sí mismo mientras Donai participa en trabajo voluntario, comentaron desde JYP Entertainment. La agencia continuó diciendo, a partir de julio Hyunjin se unirá a las actividades programadas de Stray Kids y planea mostrar una actitud más honrada y una mentalidad madura durante sus promociones. Y ustedes Stay, ¿cómo se sienten con la noticia?